entonces qué pasa que sustancialmente pues no parece que haya cambiado absolutamente nada es una pena pero ya empieza a ser un poco un poco aburrido no que se sigue manteniendo toda la realización el perfil de volumen lo único reseñable que tenemos ahora mismo es que se sigue evidenciando la falta la falta perdón de compromiso la falta de fortaleza por parte de los compradores al no poder alcanzar esa parte alta vale que en el perfil que lo tenemos ahí ubicado el precio se encuentra por debajo de la zona de valor vale que es toda esa área de azul con un tono más oscuro es que no hay nada más o sea sustancialmente el mensaje de debilidad que llevo comentando desde hace unas semanas no ha cambiado nada y es que tenemos una potencial acción de sacudida un test y la incapacidad del precio a alcanzar esta parte alta lo que nos deja una huella muy significativa muy relevante de falta de compromiso de debilidad de debilidad estructural no ya está o sea no hay más que no ha cambiado sustancialmente nada eso quiere decir que las valoraciones de los agentes hasta este preciso momento en su gran mayoría siguen siendo siguen denotando cierta debilidad vale eso que quiere decir pues que si venimos de debilidad y seguimos mostrando debilidad lo más probable que es pues que siga comportándose de la manera en la que se ha comportado que es seguir demostrando debilidad y cómo va a demostrar esa debilidad pues hacia abajo inicialmente este tipo de comportamientos de de baja participación bajo volumen podría asemejarse a esquemas en acumulativos una de la una de las características de los esquemas acumulativos como siempre comentamos es esa reducción del volumen o durante el desarrollo del rango aquí por bueno vemos como en este último tramo también hay una reducción del volumen otro elemento que a veces es interesante tener en cuenta y que sobre todo pues en los principios más teóricos y en las épocas más iniciales de la metodología se comentaba que se utilizaba en particular este tipo de acciones me estoy refiriendo a la ala pues a lo que estamos comentando ahora mismo a la dejadez a la apatía a un mercado sin volatilidad a un mercado plano que no se mueve que lleva al aburrimiento al operador vale como puede ser este último contexto se utilizaba este tipo de mercados un poco para sacar a los operadores que no quieren seguir manteniendo posiciones en vista de que el mercado no se mueve vale con perspectiva de que de que se trate de una acumulación elemento de bajo volumen durante desarrollo del rango de volumen en disminución durante el desarrollo del rango y elemento de mercado de mercado poco volátil vale son dos características de los esquemas acumulativos vale ya está o sea son las dos únicas huellas las dos únicas huellas que tiene vigente esa posibilidad de que se trate de una estructura acumulativa ya está de la manera más objetiva posible es lo único que podemos rascar para el escenario alcista dicho eso el precio está demostrando algún tipo de fortaleza no que no está demostrando ningún tipo de fortaleza porque si sumadas a esas dos huellas de esos dos principios más teóricos observamos alguna muestra de fortaleza ojo apoyar la cosa cambiaría vale estaríamos en disposición de no tenemos la muestra de fortaleza y ya podemos ver los dos elementos un poco significativos no que es esa muestra de ese decremento del volumen durante el desarrollo y esa falta de participación como como elemento también aunque es teórico es un elemento tener en cuenta porque como sabemos los sistemas distributivos se caracterizan por una volatilidad por la actividad entendiéndose como amplitud unos movimientos vale además de picos de volúmenes entendemos esos esquemas distributivos como como movimientos muy salvajes vale es donde se aprovechan esos esos grandes operadores para construir posiciones para cerrar posiciones etcétera y esta característica de esquema distributivo esquema distributivos o en este caso redistributivo no lo vemos vale vemos un mercado que desde ese punto de vista tiene más similitud con lo que se espera de los mercados acumulativos vale que es esa patilla que comento esa falta de movimiento esa falta de volatilidad y esa definitiva pues ese estado aburrido en el que lleva al operador dicho eso operativamente no me vale absolutamente para nada porque porque por mucho que yo voy a esas huellas yo no voy a comprar estando el precio a mí me gustaría ver esa huella vale voy a tener mucho más en cuenta esa huella cuando el precio me haga esto y voy a decir ojo aquí sí aquí sí vale si yo veo esto la cosa cambia ahora cambia significativamente porque ya tendríamos la acción clave que no me dejó aquí porque ya esto le pedía le exigíamos como recordaréis el sprint el 10 el test y que se falla y que se vaya no lo ha hecho entonces esta muestra fortaleza es la que ya veríamos aquí y ahí sí es y para añadir para añadir fortaleza el escenario acumulativo al escenario artista ya me iría a ver huellas relacionadas con el precio del volumen previamente observables vale que es la disminución del volumen y que ese pues en definitiva este estación del precio un poco enrangada un poco sin compromiso un poco lateral yo siempre voy a esperar una acción clave definitoria de que el precio esté en disposición en este caso si quieres comprar de que realmente se va a direccionar vale se va a desequilibrar de manera inmediata y esa acción cuál va a ser estación vale el sprint y el test el sprint y el test que sucedió en esta situación particular porque no nos dio esa muestra fortaleza que esperamos como siempre digo cada acción del mercado debe ser confirmada o rechazada por la subsiguiente acción del precio y si en situación de potencial sprint y test yo le exijo al mercado que me desarrolle una muestra fortaleza que no me hace pues esto esta situación de sprint o potenciales pin y test yo lo pongo en duda vale la pongo en duda hasta tal punto de desecharla y ver esto como un test de debilidad para mí este movimiento es un test de debilidad porque pues porque posteriormente como comento no alcanzó no tuvo ni la capacidad suficiente de alcanzar esa parte alta de la estructura con eso de base pues sigo pensando que mientras no recupere esta zona el precio va para abajo porque porque las huellas que observamos a día de hoy en este preciso momento nos siguen denotando debilidad vale esta incapacidad y esta sucesión de mínimos decrecientes son debilidad más allá de que el contexto macro como sabemos es que venimos de esa distribución y para abajo como digo cuál sería mi escenario ideal una seguridad terrible vale que salte el margen de todas las cuentas que pueda tanto de operadores de con más con mayor músculo financiero como los menores que saque todo que saque toda la liquidez todo lo que pueda y que se vaya vale esto es exactamente lo que sucedió menos cara escala aquí que no tuvo desarrollo pero en definitiva más allá como digo de las huellas de volumen que observamos yo quiero ver esto y más que esto más que esto este potencial es print porque esto seguiría siendo un potencial más que esto lo que quiero es esto esta es la huella definitiva de que esto puede cambiar de potencial a real o sea esto es una acción de potencial spring pero que como que acabo de comentar todas las acciones deben ser confirmadas o rechazadas por la subsiguiente acción del precio la subsiguiente acción del precio a este potencial spring es esa muestra de fortaleza sign of strength esa muestra de fortaleza en este punto cuando yo ya vea que el precio se encuentra aquí obviamente cualquier cualquier cosa puede pasar en cualquier momento vale y puede ser que alcance esa zona de máximos esa zona de liquidez y aquí suceda algo que retorne el precio de nuevo hacia hacia abajo y reingrese al rango pero tenemos todos los ingredientes sobre la mesa para empezar a pensar de manera realmente juiciosa de que podríamos estar ante un esquema acumulativo vale porque tenemos el potencial spring y tenemos la muestra de fortaleza que es el elemento más importante que podemos observar a partir de ahí pues buscaríamos alguna excusa vale para comprar entendiendo esa excusa algún tipo de test en alguna zona donde veamos que es susceptible que vaya o incluso comprar a pelo si el mercado me hace así y me deja una muestra fortaleza recorre todo el área de valor yo compro y si baja un poquito más pues puede incluso promediar esto es otra cosa interesante tratar porque estás jugando en tenerse jugar a esta estructura estás promediando una estructura acumulativa no estás promediando cualquier cosa entonces si has visto esto si has visto la nuestra fortaleza pues a lo mejor es es interesante comprar sin más en previsión de que algo mejor se va para arriba en vista de no te quieres perder este movimiento pues bueno si tienes intención de entrar a este mercado con una posición de 10 mil euros por ejemplo pues a lo mejor le puede meter dos o tres mil euros aquí vale y en previsión de que el precio vaya a realizar algún tipo de test te dejas el resto de la cesta el resto de la posición no pero es una manera óptima pues bueno de entrar al mercado no no haber no es necesario entrar siempre con todo el lotaje de la posición puedes hacer este tipo de entradas intercaladas vale es una cosa también es algo más relativo a gestión de la posición que casi nunca comentamos pero se puede utilizar también antes de tomar decisiones vamos a ver qué es lo que hace el precio que huellas nos deja reales sobre la mesa vale porque todo como todo es interpretable lo real o lo más objetivo lo más cercano la realidad es en última instancia lo que lo que el precio refleja sobre sobre el gráfico no y una acción de este calibre nos daría muchísima confianza para estar en disposición de emigrar todo el razonamiento previo y todo todas las hipótesis bajistas que hemos hecho para realmente favorecer el escenario acumulativo pero todo lo que no sea esto y sobre todo está nuestra fortaleza yo no tendría en cuenta absolutamente nada vale esto es lo que esperamos todo lo que no sea eso para bajo el punto de vista yo veo muy razonable pensar en este movimiento esta es la zona que confluiría en el más largo plazo con ese es el máximo del gráfico semanal de toda la estructura más macro vale estábamos hablando de esto quería testear ese máximo previo y a partir de aquí pues bueno o bien que nos dejará una estructura acumulativa operable o bien que hiciera un giro brusco hipodérmico de mercado para seguir subiendo o bien que haga lo que quiera o bien que se desplome pero yo veo factible ahora mismo pues esta posibilidad siguen mandando como ya todos sabéis esto con la seguridad la muestra de fortaleza test yo en principio lo voy a tratar así en base a lo que viene haciendo el precio en vez a la información que previamente hemos analizado sobre el precio y como la potencia de la metodología es que nos provee de un marco de un marco de ruta sólido y ciertamente bajo el punto de vista objetivo esa zona es la zona es la zona más interesante que tenemos para buscar el final de este movimiento correctivo naturaleza correctiva en principio y el inicio de un movimiento posterior impulsivo de naturaleza impulsiva entonces como el contexto bajo de punto de vista es ese del más largo plazo yo en principio siempre he tratado está este pequeño esquema como redistributivo para generar ese último movimiento de retroceso vale pero puede ser que no sea así puede ser que el mercado de note tenga mucha fortaleza de fondo vale y este impulso y retroceso lo haga sobre en el aire que yo le digo en una zona donde previamente no ha habido ningún tipo de reacción como sería esta y desde aquí se vaya vale en aire la acumulación que va a dar fin a este proceso correctivo e inicio a ese proceso impulsivo como poder puede ser todo es posible vale de ahí la importancia de que tengamos en cuenta el contexto más macro que para mí es este vale y el de medio plazo que sería este a ver mi impresión ya lo he dicho muchas veces es sería muy sano para la estructura semanal que acabamos de ver que el precio desarrollará esos dos movimientos es que esos dos movimientos este segundo movimiento que comentaba antes puede perfectamente ser este vale y dejarlo todo esto como un sprint esto podría ser perfectamente y mataríamos dos pájaros de un tiro mataríamos el pájaro de se ha desarrollado ese está este movimiento de carácter correctivo hacia esa zona del gráfico semanal donde llevo semanas esperándolo vale y al mismo tiempo nos deja esto con una acumulación nos deja una sacudida brutal y es momento ideal para comprar es el momento ideal vale porque ya sí que tenemos todos los ingredientes tenemos dijéramos esa proporcionalidad de la estructura semanal de impulso retroceso cubierto vale porque el precio iba a buscar una zona donde previamente hubo reacción y tenemos como digo esa proporcionalidad de impulso retroceso cubierto y a partir de ahí tenemos el ingrediente de que todo esto se quedaría como una estructura acumulativa con una sacudida impresionante sería lo ideal sería lo ideal vale para seguir favoreciendo máximos ese sería el escenario ideal alcista cosa que obviamente no quiere decir que cuando el precio haga esto aquí pase lo que sea vale zona de liquidez y no lo tienen pero yo ya pondría muchas dudas a que no lo tirasen ahí porque ojo venían vendríamos de esto y esto es súper clave vendríamos de eso y de la muestra de fortaleza posterior esas dos acciones la sacudida de nuestra fortaleza una pedazo de sacudida sería terrible vale sería el escenario ideal todo lo que no sea eso pues vamos a ver el precio yo creo que tiene muchas posibilidades de seguir cayendo y como no reaccione fuertemente que va a hacer pues va a seguir cayendo y va a seguir cayendo y va a quedar esto como un esquema distributivo redistributivo implicaciones tiene eso porque en caso de que de no ver esa acción ese shock ese exceso de con esta con esta brutalidad que dejaría esto como acumulativo si en vez de eso vemos si en vez de eso vemos un impulso un retroceso y una sucesión de máximos y mínimos decrecientes evidenciando y dejando esto como un esquema redistributivo que pasaría que es que necesitaríamos desarrollar una nueva causa vale antes de volver a subir eso es lo malo que tendría dejar esto como distributivo son las dos versiones que hay que tener en cuenta si esto queda como redistributivo el precio va a hacer impulsos retrocesos bajistas vale y esto se va a quedar como control bajista vale que sucede que para los intereses alcistas necesitaríamos desarrollar una nueva causa vale con toda su estructura antes de volver a subir antes de volver a subir y tendríamos esto como control bajista y esto como control alcista pero si el precio tiene la capacidad de hacer esto esto quedaría como control alcista vale y directamente nos iríamos eso sería lo más ideal e interesante para los intereses alcistas bajo el punto de vista